¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Bueno, vamos a ver el ámbum de la Copa América acá está el diseño vamos a empezar vamos a ver este diseño que seguro que es este acá tenemos la Belo Horizonte Porto Alegre Salvador Este es Tario a a a a Arison a Marcero a Enrique a Semiro Marquicio 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 Marcero en base que lo de asunto hallazgos Marquicio marquicio sed Marquicio Fabi Marquicio Dani Marquicio Marquicio ropa Marquicio Marquicio Junque Paquete, si paquete, vamos por, cambiamos de selección, a Bolivia, el escuro, atención acá, acá están los recleros, ven, acá, como ven, Venezuela, con los caminos, El señor, el señor, el señor, Eduardo, increíble, la punta del que hago laีga, el señor, el señor Eduardo, y al de los doblanero, a constrario del Pontosal, un 250,住ga, no, hacen los demigros y enorme, que la Hemió dehovah make genauso. Me cagan bien vamos la selección a Perú!!! Los cerqueros, tengo la media parte, lo consigo hoy. Acá como ven, acá no lo veía, a ver, este de Nación Carrizo me parece. Tenemos a Neymar, a Addison, a Martínez, a Armani, acá tenemos la ascensión, a Buen, 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 Bu, Nes, Mori, Mori, Mesa, Sergio Agüero, Roberto Ferreira, Gonzalo Martínez, si, no van a caer el Lionel Messi, tenemos a Colombia, el oscurito, a Barja, me parece que es este, también la ascensión, pero que raro que acá tiene a Mariso, aquí ven, a Juan Fernando Pintero, en tres minutos del segundo tiempo. Paraguay, Paraguay sí, es Curito, con sus jugadores, Arqueos Hernández, Oscar Romero, Acá nos cambié, me decención a, ¡Cucur! Eh, pero por qué no se ve ahí? Acá, entonces, quiero, ¿quién nos conoce? ¿Sí? Antes nomás tenía cero, acá. Vamos a, ¡Yonardo, sí! Acabito. Pero acá me equivoqué. Ven, y debería ir, justo acá debería ir. O estamos cerca de, si hay alguna parte, está increíble, como veis, me rompió. Anander, Esteban, pero, Agorín, ¡No! Es un corto. Eso les hizo, al escuro del ecuador, esto, este, ahí ven, el sapón, el oscuro, los dolores, té. Té. Esto lo irán, en el duro, No. No. No.